Hola, bienvenidos a nuestro canal de novelas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 61 de esta quinta temporada. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Cersei. Ella entra al estudio y ve a Kimet. Cersei le pregunta si pasó algo y Kimet le dice que no, solo fue a buscar un cargador de Kerem ya que el de ella se dañó. Cersei le pregunta que si desea ella puede ayudarle a buscar, pero Kimet le dice que sí, que está bien. Kimet sale rápidamente del estudio y Cersei empieza a buscar en el escritorio de Kerem. Cersei ve la agenda de Maside donde ella escribe todo lo que le pasa día a día. Cersei abre la agenda pero no alcanza a leer lo que Maside escribió. Kimet va a su habitación y dice que está cansada que esa mujer siga allí y debería irse. Kimet piensa y dice que por poco y casi la descubren. El capítulo de hoy comienza con Humeira. Vemos a Cersei y Elif sentadas en la sala conversando y en ese momento llega Parla. Parla la saluda y Humeira le pregunta qué hace allí tan tarde. Parla les dice que ella estaba visitando a una amiga cerca de allí y decidió pasar un momento a saludar. Parla mira a Cersei y Elif y les dice que cuando fue en la mañana ellas estaban allí y ahora que es de noche siguen allí. Parece como si fueran muebles de la casa, que nunca se van. Humeira la mira y le dice que ellos insistieron para que se quedaran. Parla mira a Humeira y le dice que solo estaba bromeando. Parla pregunta si se encuentra Kerem en casa pero Humeira le dice que él y Asli están trabajando en la empresa. Parla se sorprende y le pregunta cómo pueden estar en la empresa a esa hora. Humeira le dice que ella sabe que quizá estarán cansados pero no se puede hacer nada. Parla solo la mira algo pensativa. Nos vamos a la empresa y vemos a Kerem y Asli trabajando. En ese momento se va la luz. Kerem llama al personal de servicios de la empresa y les pregunta qué pasó y si lo solucionarán rápido. Ellos le dicen que demorarán un poco. Kerem le dice a Asli que aún demorarán y Asli le dice que en la oficina de Birsey está su computador portátil y este tiene batería y podrían traerlo para usarlo y pasar los puntos que ya tienen listos al computador. Kerem le dice que es una buena idea. Él y Asli van a la oficina de Birsey y Kerem sostiene su teléfono con la linterna encendida pero este se apaga ya que se le acaba la batería. Asli y Kerem se miran y ella toma la mano de Kerem y ambos van a la oficina de Asli tomados de la mano. Luego de un rato vemos a Kerem y Asli ya en su oficina con el computador de Birsey. Kerem empieza a encender unas velas para poder iluminarse un poco pero Asli se queda dormida en la silla. Él la ve y se acerca a ella para taparla con su chaqueta. En ese momento Kerem entra a la oficina. Kerem voltea y se sorprende al verla. Kerem le pregunta qué sucede allí y Kerem la mira y le dice a qué se refiere. Kerem la toma de la mano y le dice que salga en un momento. Ellos salen de la oficina y Kerem le pregunta cuál es su problema. Parla le dice que la disculpe si los incomodó. Kerem le pregunta que insinúa ellos estaban trabajando hasta que se fue la luz. Parla solo lo mira y Kerem le dice que no le gusta su actitud. En ese momento llega la luz y Kerem dice lo ves ya se iluminó todo y espera que lo mismo le pase a ella. Parla solo lo mira y Kerem le dice que de ahora en adelante tenga más cuidado en lo que dice. Parla no le responde y solo se va de la empresa muy enojada. Kerem regresa a la oficina y justo Asli salía. Asli le dice que la disculpe por haberse quedado dormida y Kerem le dice que no se preocupe y ambos regresan a seguir trabajando. Al día siguiente nos vamos a la casa de Yulide y vemos a Emilhan. Él se despierta y busca a su madre pero no la encuentra. Él ve una nota en la mesa que le dejó su madre que decía que salió a arreglar unos asuntos y que no se preocupe. Emilhan se queda pensando. Por otro lado vemos a Yulide y Tufan reunidos en una cafetería. Tufan le pregunta de dónde sacó tanto coraje, en quién confía. Yulide le dice que solo confía en ella misma o acaso piensa que es cobarde como él que amenaza a la gente que hay a su alrededor que son más débiles que él. Incluso abusó de su hijo para aliviar su ira. Tufan le dice que ya basta. Si ella piensa que está segura allí porque hay mucha gente alrededor, está equivocada. Yulide le dice que no sabe por qué apareció allí, luego de muchos años, pero sea cual sea su objetivo, no tendrá éxito. Tufan le dice que no sabe quién le enseñó a hablar así, pero en ese momento Yulide lo interrumpe y le dice que se meta en su cabeza que ya no volverá a ser parte de su vida y no permitirá que interfiera en ésta. Él solo la mira y Yulide le dice que él ya arruinó su pasado y no permitirá que lo haga con su futuro. Tufan le pregunta si está planeando construir un futuro con ese tonto y Yulide le dice que por lo menos no es con él. Tufan le dice que si no se aleja de ese tipo hará que ella y Emilhan, Yulide lo vuelve a interrumpir y le dice que basta. Ya cruzó la línea cuando lo secuestró y no se vuelva a acercar a él. Tufan le dice que Emilhan también es su hijo, pero aún no sabe. Yulide le dice que debería darle vergüenza llamarse padre. Ella se va y Tufan solo la mira muy enojado. Ella regresa y le dice que no se vuelva a mostrar otra vez y permanezca alejado de ella, su hijo y Zafak. Ya no le tienen miedo. Ella se va y Tufan solo se queda mirándola muy enojado. Regresamos a la mansión y vemos a Keremia Sli llegando. Ellos se reúnen con todos en la mesa y empiezan a desayunar. Humeyra le dice a que el desayuno que preparó es muy saludable y delicioso. Maside también la felicita y Cersei les agradece. Kimel le pregunta a Kerem cómo le fue ayer, ya que al parecer trabajó hasta tarde. Kerem le dice que todo bien, tuvieron un problema con la luz, pero luego se solucionó y pudieron continuar. Elif le dice que eso de la luz a ella le daría miedo. Kerem la mira y le sonríe. Ellos siguen conversando y rato después llega a Parla. Cersei se pone de pie para traerle un café, pero Parla le dice que no se preocupe, Pulsum ya lo hará. Parla les dice que fue hoy para pasar un rato con Kerem y Kerem le dice que trabajará hoy. Parla le pregunta si trabajará con Asli y Kerem le dice que sí. Parla dice que él siempre trabaja los fines de semana y nunca pueden encontrarse. Kerem solo la mira y Kimet mira a Kerem y no dice nada. Pasan las horas y vemos a Humeyra y Elif en el invernadero. Elif le dice que allá hay muchas flores y Humeyra le dice que ese trabajo es de su madre, pero ella le está ayudando un poco con el apoyo de Levent. Elif le pregunta quién es Levent y Humeyra le dice que es su guardaespaldas. Elif le pregunta por qué le ayudó y Humeyra se queda pensando y le dice que quizá le gustan las flores y solo quiso ayudarla. Humeyra le dice que está haciendo un poco de frío y será mejor que regrese a casa y busque un abrigo. Elif le dice que está bien. Ella sale del invernadero y por el camino se encuentra con Levent. Levent la mira y le dice que no la había visto nunca por allí. Elif le dice que es una huésped. El le pregunta cuál es su nombre y ella le responde Elif. Levent se presenta y le dice que es un gusto conocerla. Elif le dice que Humeyra le habló de él y Levent se sorprende. Elif le dice que ella dijo que le ayudó a cuidar las flores. El le dice que sí, que eso sí fue así. Elif le dice que irá a buscar un abrigo y ya regresa. Levent le dice que está bien. Elif se va y Levent va al invernadero. Él le dice a Humeyra que espera que le vaya bien con eso y Humeyra que se encontraba regando las plantas le dice que espera que sí. Levent se acerca y le dice que dejaron un paquete para ella, pero él se la dio a Gulsum para que lo ponga en su habitación. Humeyra le dice que está bien. Levent le dice que acabó de conocer a Elif y Humeyra le dice que es muy adorable. Levent se quita la chaqueta y se la pone a Humeyra ya que está haciendo mucho frío. Humeyra le dice que no es necesario. Levent le dice que no quiere que ella enferme. Además, él no siente frío con facilidad. Él le dice que irá a hacer unas cosas y Humeyra le dice que está bien. Él sale y Humeyra se queda pensando muy sonriente. Nos vamos al parque y vemos a Yulide, Zafak y Emilhan. Emilhan había ido a casa de Zafak y lo invitó a un picnic. Emilhan le había dicho que solo irían los dos, así que Zafak aceptó, pero luego se dio cuenta que Yulide también iría con ellos. Zafak le dice a Yulide que Emilhan le dijo que solo irían los dos. Yulide le dice que no sabe por qué él hizo eso. Ya en el parque, Emilhan empieza a jugar con Zafak y una pelota. Luego de un rato, Zafak le dice a Emilhan que descansará un poco. Él se acerca a Yulide y le dice que quiere hablar con ella. Yulide le dice que está bien. Zafak le dice que él ayer regresó luego de haber tomado una gran decisión. Yulide solo lo mira y Zafak le dice que lo pensó mucho tiempo y quería dejar todo atrás e irse, pero ella siempre está en su camino y él piensa que Dios la trajo a ella a su vida. Yulide lo mira y Zafak le pregunta si ese es el único problema que había porque no se lo dijo antes. Yulide le dice que no se lo dijo para protegerlo. Zafak le dice que él ahora está allí y los protegerá. Yulide empieza a contarle todas las amenazas que Tufan le hacía y que incluso dijo que los mataría. Zafak le dice que ellos podrán solucionar todo el problema. Yulide lo mira y siguen conversando. Nos vamos a la mansión y vemos a Maside en su habitación con Cersei. Cersei le dice que ayer vio a Arif y solo quería preguntarle si hubo algún progreso con la investigación sobre su secuestro. Maside le pregunta a qué secuestro se refiere. Cersei le dice que a su secuestro, ya que ellas piensan que Tariq está atrás de eso. Cersei se queda pensando y recuerda que hoy en la mañana, Elif le dijo que Maside no la había reconocido y luego también Maside había olvidado que hoy prepararían un pastel. Cersei la mira y le pregunta si se encuentra bien. Maside le dice que sí. Cersei le pregunta nuevamente si se encuentra bien y Maside la mira y justo entra Aumeira y Elif a la habitación trayendo una planta. Elif les dice que las estuvieron buscando por todas partes. Maside le dice que solo estaban conversando. Elif le dice que le trajo esas flores para que las ponga donde quiera. Maside las recibe y con Elif y Humeira empiezan a buscarle un lugar en la habitación. El capítulo acaba con Cersei. Ella empieza a recordar que Maside hace unos días le dijo que estaba pasando por un gran cambio, que no tiene cura y eso hace que las personas desaparezcan antes de morir. Cersei mira a Maside y dice que no, eso no puede ser. ¿Acaso Maside sufre de Alzheimer? Cersei se queda pensando muy sorprendida. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.